A los picilones, para los picilones Oye, con Marquita he pasado tantas historias Esta hija puta luchó a jueves Eres mio, mio, mio Marquita la hace Un cholo ¡Hasta habla! Mi tratado se ha llegado a dormir Marquita la hace Sigue con la agua Sigue con la agua No ha sacado historias No ha sacado historias No ha sacado historias ¿O no? ¿Se hace lindo? ¿Cuánto buenos chistes o qué? Mándale tickets a esa gente Te lo mereces, Cholo Te lo mereces Claro, pero se ha tomado una foto con Antonio Cartagena Con Wilmero En Ibiza No, con Antonio ¡Muchacha! 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 Han estado en Ibiza En Ibiza Un saludo inicial para toda la línea que está y la bolina ¡Añadio! ¡Muchacha! Buena charapita ¡Muchacha! 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 ¿Cómo se quiere su gente? Un saludo especial para toda la línea que está y la bolina ¡Buena charapita! ¡Muchacha! 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 No es en la mañana hasta la gente está bolichando Un saludo para Diego Mato ahí, se está viendo ahí ¿Puedo decirlo? ¿Puñero, no te acuerdas de la jandera de su animador? ¿No te acuerdas de la jandera de su animador? ¿No te acuerdas de la jandera de su animador? ¡Ahora de jandima! ¡Venga, mando un saludito! ¡Jandero! La gente no se cuando... ¡Perro! Un saludo pa' ti, pa' ti... ¡Pati no mierda! ¡Pati no! ¡Pati con perro! ¡Pufra! ¡Puño Cendella! ¡¿Quién te quiere? ¡Estamos llegados a Chacalú en tu lugar! ¡Pati no! ¡Pati no! ¡Pati no! ¡8 de la mañana! ¡8 de la mañana! ¡Hoy el resto! ¡Está grande el plazo! ¡Hoy! ¡Hoy el día!